Bueno, yo soy un poco más directa, así que la voy a hacer corta y sencilla. Al país entero le vamos a decir, a los que están en contra, obvio. A nosotros, los isneristas, nos chocan huevos si Cristina robó o no robó. No vamos a votar igual aunque esté en cana. Nos interesa muy poco si robó o no, porque qué político no ha robado. Este, bueno, de la rúa se robó calle y medio país y se tomó el palo y nunca más volvió. Si Cristina robó, por lo menos se está cagando la cara. O sea, wey. Nos importa muy poco si robó o no, y nuestro voto lo tiene asegurado. O sea que no sé que siguen llorando, si ya se lo robó, ya se lo robó. Ya fue, amigo, ya está. Y si el país está hundiendo no es por ella, porque entre quien entre va a volver a robar. O sea, si yo me abulara para presidente, ¿qué se piensa? ¿Que no me voy a embolsillar nada? Olvidate. No sería como de la rúa. Yo soy transparente, me quedaría y daría la cara, obvio. Pero sí, me embolsillo a todos. Nos reemos los corzos. O sea, que la condenan a la mina. Ya está, loco. Robado, robado está. Ya fue, nos re robaron. Corta, fue. ¡La vamos a votar igual! ¡La vamos a seguir a donde sea! ¡No vamos a hundir con ella! ¡Ya está, hermano! Dejen de lamentarse por la plata que ya no está. Ya fue. Va a ganar si se postula. Así que olvídense de mi ley, olvídense de Macri, olvídense de los demás. Porque Cristina si se postula, gana. No nos interesa si robó, ¿no? Porque de hecho, cualquiera de nosotros, si se postula para presidente y gana, va a robar. Así que no sean cínicos. Besos. Lamento al que le duela. Pero bueno, ahí está. Contestada su pregunta, los kirchneristas, somos fieles a nuestra jefa. Así que bueno, su robo ya está. Cien años de perdón tendrá. Besos.